Los temas de los loteos de Procrear para el final de obra, queda todo lo que sea terminación de las obras que serían de cordón cuneta, es decir, las puntas de rambla y las esquinas, con lo cual calculamos que a más tardar la semana que viene tendríamos que estar terminando con eso, y con eso llegaríamos a la certificación final para que ellos después puedan continuar con el procedimiento. El agua sí, faltaban unas intersecciones finales y ya estaría terminado. Respecto de lo que es el programa de viviendas acá municipales, ¿cuántas unidades son? Y bueno, contanos un poco de proyectos, cómo va y qué fecha estimada tienen para finalizarlo. Y tenemos acá lo que es atrás nuestro, unas 70 viviendas, y después tenemos las 30 de policía que se encuentran en aquel sector, en distintas etapas. De esta estamos ya comenzando con la etapa de que va a ser el techado y la parte de instalaciones, y las de policía están en algunas que han levantado mampostería y otras que van a comenzar justamente con ese rubro. ¿Qué proyectos hay a futuro para este sector? ¿Qué han hablado con el Intendente? Y los proyectos a futuro son terminar con toda la infraestructura que queda pendiente, en algunas, en los loteos privados son a tres años, así que hay que terminar todo lo que se debía del año pasado, es decir, que está sin terminar, y continuar con la terminación de estas viviendas y los planes de futuro vivienda en lo que son los loteos municipales. Respecto de este suministro de agua para este sector, se hablaba de un sistema de ósmosis inversa, habían venido especialistas, ¿eso se mantiene, sigue o está en revisión? No, eso lo vamos a analizar. Empezamos con el tema del agua, que es un tema conflictivo, empezamos primero analizando, justamente el Mugni está haciendo la auditoría, de los pozos existentes para ver en qué condiciones estamos. Una vez que tengamos esos valores, veremos qué caudal de agua podemos suministrar a la ciudad de Trenquelauken, y en función de eso, analizaremos todo lo que sea la ampliación urbana.